... Esta pareja de chicos tucumanos de 19, 20 años de edad que quedaron, digamos, aislados en la zona de Pumamarca, le hemos recibido a la mamá, le hemos recibido a los padrinos de los chicos, y nosotros como gobierno queríamos preguntarle cuál es la situación y fundamentalmente ver en qué podíamos ser útil. Recibí una llamada del contador Jaldo, que está a cargo del Ejecutivo Provincial, que ubiquemos a las familias y nos contaron cuál era el recorrido que están haciendo en este momento, que es de Pumamarca hacia San Antonio de los Cobres. Hablé con representantes de Gendarmería en San Antonio de los Cobres para saber cuál es el estado de los caminos, y por suerte están bien como para que ellos puedan desde San Antonio llegar a Salta, donde estarían viajando ellos en estos momentos. Nosotros ahora vamos a viajar a Salta para reencontrarnos con mi hijo y mi nuera y volver a San Salvador, recoger las cosas y volver hacia la provincia. Estoy agradecida de este gobierno, en este caso que me aposien en todo, en buscar la forma de traer a mi hijo. Podemos decirle a toda la comunidad de Tucumán que los chicos están bien, se encuentran bien y fundamentalmente en esta noche o mañana ya se van a reencontrar con la mamá, con lo cual esto es una muy buena noticia para todos nosotros.